Gracias por continuar con nosotros. Una trabajadora sexual transgénero denunció agresiones mientras se encontraba en las calles de Chiapas, México. Magali Ayala nos tiene el reporte de este serio problema de agresión constante. Adelante, Maga. Rebeca, es por eso que esta chica transgénero levanta la voz. Ella es una activista independiente, defensora de los derechos humanos de las chicas trans dedicadas a este oficio. Y nos empezaron a aventar huevos. El huevo quedó estrellado en el piso como prueba de la agresión que Tevea, como es conocida, sufrió hace dos noches mientras esperaba a clientes en una esquina del centro de Chiapas. Pasó y nos agredió tirando los huevos. Es una persona adulta que iba amanecando y dos menores de edad. No es posible que a diario, hace ocho días también a las compañías pasaron y las agredieron aquí en el mismo lugar. Según ella, puso una queja, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Una de sus solicitudes era trabajar en la zona de tolerancia, donde es permitida la prostitución. Pero las autoridades no se lo permiten, por no ser considerada biológicamente una mujer. Hay un reglamento que por no ser mujeres, a nosotras no nos los ofrecen. A los 17 años dice que el estigma y la discriminación la arrojó a las calles, donde encontró la prostitución. ¿Qué le decimos a esas personas transfóbicas, homofóbicas, de que por ejercer el trabajo sexual y nos agredan? Que no, que ellos vean la situación que nosotras vivimos. Nosotras no estamos por deporte, nosotras estamos por necesidad. Desde que sale de su casa, el miedo es su compañero. Dice que vive en uno de los estados más machistas de México. Pues mi vida en peligro siempre la he vivido, ¿por qué? Porque en el trabajo sexual a eso estamos expuestas, a todo tipo de maltrato. Este garrote es su silencioso guardián en caso de una emergencia. Este oficio por mí lo puedo dejar desde ahorita en adelante, pero si tuviera yo un trabajo seguro, un trabajo estable, un trabajo que me garantice una vivienda digna, lo que es servicios médicos. Ella asegura que hay que poner un alto al odio, pues a pesar de los avances, la sociedad la sigue estigmatizando y limitan sus opciones de trabajo, Rebeca. Tenemos que aprender mucho como sociedad. Gracias, Maga, por este reporte. Y para que se dé una idea de este problema, solo en las calles de esa ciudad, ella calcula que hay unas 80 mujeres transgénero ejerciendo este oficio que sufren este tipo de ataques. Gracias. 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 Gracias.